Vamos a hacer tartar de atún. Para ello necesitamos atún fresco, aguacate, lima, cebolleta con la cola de la cebolleta, esto es una salsa de wasabi cítricos, un poquito de flores para decorar, un poquito de tosadas para hacer el tartar. Entonces con unos 200 gramos de atún lo vamos a cortar en cubos. Vamos a utilizar la colita de la cebolla, que es mucho más rica, la picamos fina, vamos a echarle la cebollita, a esto vamos a echarle un poquito de zumo de lima, sal, ya eso va un poquito a gusto de cada uno, y la salsa de soja. Lo dejamos aparte, aguacate, cogemos aguacate y aquí lo he aplastado, pues aguacate fresco, y le echamos un poquito también de zumo de lima, un poquito de sal. Yo aquí tengo pasta de trufa negra, porque nosotros nos la traen de Italia, pero si no la tienen no hay ningún problema, yo lo utilizo más que todo para decorar. Con un molde vamos a echar el atún. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!